Un parque que tiene más de 30 años en Castilla se está convirtiendo en todo un atractivo turístico. Se trata de un espacio en el que conviven decenas de iguanas que han llegado de todas partes para que los habitantes del sector se hagan cargo de ellas. Bienvenidos al Parque de las Iguanas en nuestro radar urbano de Hora 13 Noticias. Está el de los deportistas, el de los religiosos, el de los bohemios, el de los niños y el de las iguanas. Sí, el de las iguanas. Y no son poquitas, más de 80 iguanas e iguanotas son las dueñas y señoras de este parque. Y cómo no, si llevan más de tres décadas de palo en palo. Iguanas aquí aproximadamente hay por hace 30 y pico, 80 iguanas. Hace más de 30 y pico años están acá. Llegaron unas cuantas de una vanillación que no está construida, aparecieron acá. Y debido a eso ya se fue acumulando a cuidarlas. Aquí todos las miman, las cuidan y las protegen, tanto así que hasta les tienen dieta balanceada. Todos los días se les cambia la lechuga, porque hay que cambiar la lechuga. Porque la lechuga de un día para el otro, la lechuga se descompone. La lechuga sale de todas las revolterías. De muchas partes, de Campo Valdés nos han traído, de aquí abajo nos dan y nos llaman. Eso sí, no siempre salen y menos cuando hay ciertos personajes a la vista. Porque es el que manda, es el que manda, es el que viene y pelea. Ese naranjado, es el que viene y pelea y ese pareamiento cuando sube, todo el otro macho se le abre. Iguanas de 20 kilos y casi 2 metros de largo se encuentran en el parque que está en el barrio Tejelo en Castilla. Vale la pena visitarlas, conocerlas, dejarse seducir por su cresta, sus colores y lo exótico de un animal vecino de muchos y que habita por montones en el noroccidente de Medellín.